Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Dice eso ya lo he echado de miedo, hoy son las desprecios ayer de mí. Ya un gran que pide un diálogo de pocos, parecido el dicho que se escucha por ahí. Si habría alguien en telefonio, para nadie no se arrepienta, porque estoy seguro que nunca va a ser feliz. Hoy te mando al diablo, mi guerra te lo merece, hoy quedo olvidado, tu cuerpo permanece. Si te pasaste mi vida, y aquí tienes tu paga, recibe miles de años, traiciona mujer. Que no quiero verte, que tu amor no me interesa, que te quede claro, no quiero saber de ti. Si una vez te hice esto, ya no te ha olvidado, hoy son las desprecios ayer de mí. No te ha olvidado, hoy son las desprecios ayer de mí.